Ver ese consenso de los Estados de las Américas trabajando en conjunto porque necesitamos poner la protección de la niñez migrante y refugiada en el centro de la agenda regional. Mi nombre es Albro Botero, soy Senior Fellow del Diálogo Interamericano. Yo creo que el motivo que nos congrega hoy tiene que ver con la adopción de la declaración regional sobre protección e integración de la niñez migrante y refugiada en el marco de la Asamblea General de las Américas. Este fue un proceso liderado por Colombia y Chile pero en el cual el diálogo ha estado involucrado desde sus inicios. Este proceso destaca varios elementos importantes en lo que tiene que ver con la respuesta a la migración de niñas y niños en la región, ya sea cuando migran de manera voluntaria o cuando migran de manera forzada. Primero que todo, muchos de los procesos que hay en materia de migración a nivel regional a veces son decididos de manera unilateral por los países o de manera bilateral. Y es sumamente interesante ver el multilateralismo en el marco de la OEA trabajando por un objetivo común como es la protección de las niñas y los niños migrantes dentro de la región. Sobre todo si tenemos en cuenta que por el hecho de ser niñas y niños enfrentan mayores situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, en razón de su madurez física y emocional. También por el hecho de ser migrantes o refugiados tienen otros factores de vulnerabilidad que les exponen a violaciones de derechos humanos, a situaciones traumáticas. Entonces, ver ese consenso de los Estados de las Américas trabajando en conjunto porque necesitamos poner la protección de la niñez migrante y refugiada en el centro de la agenda regional, en un tema que por naturaleza es regional, como el tema migratorio, es de suma importancia y no es una cuestión que suceda todos los días en esta materia. Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos importantes a destacar. Es una declaración que nos da un punto de partida respecto a unos acuerdos o a unos pisos mínimos respecto a cómo abordar la situación de las niñas y los niños migrantes en la región, pero donde sin duda todavía hay muchísimo más por construir. Cómo empezamos a bajar estos compromisos políticos, los contenidos de esta declaración, acciones concretas en el terreno. Cómo empezamos a materializar esto en materia de responsabilidad compartida, de cómo los Estados de origen, tránsito, destino y retorno empiezan a trabajar de manera conjunta para la niñez migrante y no solamente respondiendo a los intereses de un Estado en particular o de un grupo de Estados, sino la región como tal. Las personas migrantes y refugiadas también son parte de esa importante población del continente americano y tenemos que empezar a vivir con ellos como una realidad, porque es parte del ADN de la región. A lo largo de la historia de la región y de la historia de la humanidad, las personas han migrado por diferentes razones. Entonces, cómo empezamos a normalizar eso dentro de las políticas públicas y cómo empezamos a hacerlo con un grupo tan vulnerable y tan importante como las niñas y los niños migrantes y refugiados. Yo creo que esas son algunas de las cuestiones fundamentales y de las razones para el optimismo que nos da esta declaración. Otro aspecto importante que me parece que vale la pena destacar es cómo todo este proceso, que lleva poco menos de un año, ha congregado múltiples esfuerzos de diferentes actores. Hemos tenido Estados como Colombia, Chile y otros múltiples Estados de la Organización de Estados Americanos impulsando por materializar en un compromiso tan concreto como esta primera declaración regional sobre niñez migrante y refugiada, pero también hemos tenido la coparticipación de actores de la sociedad civil, de organismos internacionales como UNICEF, la OIM, el ACNUR, el Banco Interamericano de Desarrollo, organizaciones de la sociedad civil específicas que trabajan con niñas migrantes sobre el terreno. Y ese es el tipo de procesos que tenemos que generar para un tema tan complejo y que requiere de tantas voluntades y de tantos esfuerzos. Y creo que esa es una de las cuestiones a destacar en este proceso, la conjunción de esfuerzos. Y ahora la tarea o la pregunta abierta que queda para todas y todos nosotros es, ¿qué vamos a construir a partir de esto? Que esta declaración no se quede simplemente en palabras, sino que esto se concrete en mejorar las condiciones de vida de las niñas y los niños migrantes en la región. Y bueno, esa es la pregunta y el compromiso abierto para todas. Muchísimas gracias. Gracias.